Si, espera, por favor, no te vayas. La temática de hoy es el pacto. Un pacto no se rompe, un pacto se mantiene. Cuando se es un caballero y tú le das una palabra a una persona, tú mantienes tu lealtad. Y esto ocurre en diferentes latitudes. En el hogar hay un pacto familiar, en la sociedad hay un pacto social. En la política hay un pacto entre los políticos y la comunidad. Y esto suele suceder en diversos tipos de contexto. Entonces, a lo mejor hay un pacto de amor, hay un pacto de paz, un pacto de felicidad. ¿Cuántos de ustedes conocen los pactos? Saben que los pactos son cumplidos. Y cuando tú cumples los pactos, entonces te dicen, wow, eres un caballero, eres una dama, eres aquel señor leal, sincero. Y cuando se realizan los pactos, entonces allí se establecen diversos tipos de encantos en el ser humano. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita, soy el profesor Hermes José González. Recuerda que lo mejor está por venir, vienen cosas grandes para tu vida en el nombre de Jesús. Y estamos hablando acerca de los pactos. Esto no viene desde hoy, ni de Antier, ni de Antier, no son pactos desde hace mucho tiempo. Anteriormente, para llegar a la presencia de Dios, se tenía que llegar a través de pactos sobre ofrendas del todo quemado. Para poder llegar a la presencia de Dios, era necesario donar quizás un buey, una tortorilla. Si era muy rico, tenían que entregar diversos tipos de seres, utensilios, y siempre mantenían el pacto. De hecho, ahora todavía la sociedad abrahámica todavía hace pactos delante de la presencia de Dios, según ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pactos son importantes en la vida humana. Siempre se vienen dando, siempre se... Tal es el pacto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pacto que Dios hizo ante la humanidad, un pacto de amor, un pacto de paz, un pacto de comprensión, un pacto de saber que el hombre no podía llegar solo, sino que Dios tenía que ir definitivamente y acabar con ese pecado que Adán y Eva incluyeron dentro de esa sociedad. Entonces, aquí en el libro de Samuel, en el libro de Samuel se habla de un pacto. Samuel 2, 21, 1 al 14, dice, hubo un hombre en los días de David. Por tres años consecutivos, David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llama a los gabaonitas y le habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Un pacto es un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo después David a los gabaonitas, ¿qué haré con vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, tenemos nosotros querella sobre plata y sobre oro con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Él les dijo, lo que vosotros dijeras haré. Bien, ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Descendemos, descendenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en gaba de Saúl. Y él escogió a Jehová y el rey dijo, yo los haré. Y perdonó el rey de Mefibosec, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento. O sea, aquí hubo un pacto. El rey David perdonó a Mefibosec. Lo perdonó por un pacto que tuvo con Jonathan. Jonathan, Jonathan era el hijo de Saúl y estuvieron un pacto que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Ajar, los cuales ellos habían tenido de Saúl, Armoni, Mefibosec y a cinco hijos de Mírica, hija de Saúl. Los cuales ella había tenido a Adriel, hijo de Barcilay, Meolatanita, y los entregó en las manos de Gabaonitas. Y ellos lo ahorcaron en el monte de Jehová. Y así murieron junto a aquellos siete, los cuales fueron en los primeros días de la siega. Al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajar, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que había, lo que hacía Rispa, hija de Ajar, concubina de Saúl. Entonces David fue y los tomó huesos de Saúl y los huesos de Yoratan, su hijo, de los hombres deshabes de Galá, que los habían hurtado en la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y hizo llegar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Yoratan, su hijo, y recogieron también los huesos de los horcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de los hijos de Yoratan, en tierra de Benjamín. Y entonces allí se mantuvo un pacto. El rey David pudo haber mantenido su pacto con Yoratan. Él eligió a los otros hijos, pero no eligió a Befiboset. Y si nos vemos, y vamos al estudio, ¿quién era Befiboset? Befiboset, el hijo de Yoratan, un hijo lisiado, que cuando hubo aquella intentona tan fuerte, que el rey David estaba a punto de tomar, la nodriza dejó caer al niño, el niño quedó totalmente lisiado. Y a aquel Befiboset se le perdonó la vida. A pesar de que era un niño lisiado, un niño con discapacidad, David le perdonó la vida por el juramento. Eso es lo que es un pacto. Un pacto es un juramento que yo le hago a una persona. Y cuando se mantiene ese juramento para toda la vida, quiere decir que somos leales en ese juramento. La idea es mantenernos siempre siendo leales ante esos juramentos que nosotros como seres humanos hagamos delante de diversos tipos de personas. Quizás hay un pacto de amistad, quizás hay un pacto de herencia, quizás hay un pacto de amor, quizás hay un pacto de fidelidad, pero los pactos siempre van a existir dentro de las diversas sociedades. Se nos enseñó que tenemos que pactar nuestra vida, fue pactada, pactada ese Dios maravilloso. Nosotros tenemos diversos tipos de conocimientos donde nos damos cuenta de que Dios es importante en nuestra vida. Entonces quiero compartir una lectura del libro diario que dice Alimento para el alma, dice Romper el pacto. Entonces el rey llama a los gabaonitas, los cuales los hijos, te lo leo, de Israel habían hecho juramento pacto, pero Saúl había procurado matarlos. La historia es la siguiente. Un hambruna hace estragos en Israel durante tres años. Por esta razón David consulta al señor quien responde por causa de Saúl y su casa recae la culpa al dar muerte a los gabaonitas. Eso está en el libro de Josué 9.1. Recae la culpa al dar muerte a los gabaonitas. El 15 se había hecho pacto de paz con ellos, pero no consultaron a Dios comprometiéndose a perdonarle la vida. David pregunta a los gabaonitas cómo podían ser vengados. Ellos piden que siete de los hijos de Saúl sean condenados a muerte ante el señor, tratando de salvar la casa de Jonathan por causa de su pacto. David toma a los dos hijos de Rispa y a los cinco hijos de Milka y los entrega antes que muera. La historia se centra en los pactos. Uno entre Jonathan y David, por eso no eligió a Mefibosec en el capítulo, en primera de Samuel capítulo 20, versículo 15, y otro entre Saúl y David en primera de Samuel 24, 21. No terminó con su descendencia. Aquí vemos lo que es respetar los pactos. Por otra parte, el pacto que se hizo hacer con los gabaonitas, aunque fue engañado por consultar a Dios, fue roto Saúl cuando derramó la sangre de ellos, trayendo como consecuencia el hambre sobre Israel. Al reparar David el daño al tener que ellos bendijeran la tierra, las lluvias descendieron anunciando el final de la hombruna. El fin de la historia termina con palabras. Después de eso, Dios fue propicio a las súplicas de la tierra. Segunda de Samuel 21, 14. Dios siempre nos será propicio para cumplir su pacto en nuestras vidas. Necesario siempre un pacto en nuestras vidas. Soy el profesor Hermes José González. Sígueme en esta plataforma. Recordarte que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y Amén.